Y quiero devolverlo algún día No con esa maestra sin forma crecer Que no se domina todavía Y si quieres llamarme cuando quieras usar Tu boca y mis orejas para poder contar Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir Que todo lo que va a dar Siempre tiene que subir No soñé creer que sin son ángel guardia Pero siento que algo me cuida Eres hoy lo que es el primero de la ansiedad Vas a darme una luz que te guía Y si quieres llamarme cuando quieras usar Tu boca y mis orejas para poder contar Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir Que todo lo que va a dar Siempre tiene que subir Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir